Vamos a hablar entonces ahora del vallenato. Se dice que el vallenato es una mezcla de diferentes culturas, géneros, expresiones culturales. Por una parte los vaqueros del Magdalena Grande, por otra parte tiene herencias africanas de los esclavos africanos, tiene también mezcla esto con expresiones culturales indígenas que se ven a desarrollar en el norte, en el Caribe colombiano. Que se mezcla también con la métrica de la poesía española y se mezcla con instrumentos de origen europeo. De esta mezcla surge lo que es el vallenato. En su momento eran cantos del pueblo, principalmente porque tenía que ver con esos cantos de personas, de trabajadores que estaban labrando la tierra, que estaban en las vaquerías de ese gran Magdalena. Bebían las canciones, bebían de los peones vaqueros que trabajaban en ese Magdalena. Entonces el acordeonero era un músico integral en donde éste elaboraba las letras, los arreglos musicales e interpretaba. De ese origen del vallenato, a hoy es mucho lo que ha pasado. De ese acordeonero, músico integral, que escribía, que le hacía los arreglos, que le interpretaba, hoy tenemos una industria musical bastante potente, que impacta más allá de nuestras fronteras. Antes teníamos esos juglares, correos musicales, personas que iban de un pueblo a otro, y a través de los cantos de la música vallenata, pues transmitían una serie de mensajes, de aprendizajes, de mitos, de leyendas, etc. Hoy tenemos otra cosa. ¿Por qué hablar de esto? La polémica que se desató, marcó el Festival Vallenato, una parranda que tiene Carlos Vives con Silvestre Angol, en donde cantan a la catacaspera. Pero ya hablaremos de esto. Bien, así que hubo ese cambio, esa historia, pasa de esa expresión eminentemente popular, de canto de los peones vaqueros, de los trabajadores, a convertirse en una industria, y como industria presa del mercado, por lo tanto, para cultivar audiencias, transmitir mensajes más elaborados o menos elaborados, pero con el fin de impactar a una emotividad y generar una serie de recursos. ¿Es posible la industria musical vallenata sin el narcotráfico y sin el paramilitarismo? La respuesta quizás sea no. Pero, ¿es el vallenato paramilitar? La respuesta es igualmente no. Esto no quiere decir que para que el surgimiento de la industria musical vallenata, para la penetración cultural del vallenato en múltiples sociedades, de nuestro país y en otros países, no haya tenido que aliarse con el narco y con el paramilitarismo. Sí, muchos artistas, para poder seguir con el folclor y para poder surgir en esa industria, pues se aliaron con el paramilitarismo, y fueron permisibles con el paramilitarismo. Pero no podemos decir que el vallenato es paramilitar, porque también hemos tenido expresiones de resistencia a partir del vallenato y los cantos populares. Otra cuestión es que esos cantos, que esas expresiones vallenatas de resistencia, no tengan el mismo auge, ni la misma publicidad, ni la misma resonancia que otras expresiones vallenatas. La expresión de vallenata es que, dicho sea de paso, grandes exponentes del folclor vallenato, que no son en la actualidad, pues son abiertamente militantes del uribismo, lo que quiere decir militantes de la extrema derecha. Pero una cosa es señalar a estos personajes militantes de la extrema derecha, permisivos, y entonces hasta cierto punto, cómplices con el paramilitarismo, con las desgracias, con las masacres, las desgracias de este país, a intentar generalizar que todo el género vallenato es producto del paramilitarismo. No. Pero bueno, estos señores, hay señores que lograron avanzar dentro de la industria, que bueno, unos compartían abiertamente los ideales del paramilitarismo, como el caso de los Zuleta, Concho Zuleta, que además fue en algún momento vinculado por alias Cocolizo, y que incluso en alguna entrevista él dice, sí, bueno, creímos que el proyecto paramilitar era otra cosa, lo que pasa es que se salió de las manos, es decir, que concordaban con esto, en un país que nos habían pintado de buenos y de malos. Y señores que han hablado de viva la tierra paramilitar, de eso. ¿Por qué hablar de esto? Por esa polémica del video de Carlos Vives y Dalgón, cantando Aracataca Espera. Y pues, Aracataca Espera, una canción de hace más o menos unos 50 años que compuso el señor Armando Zabaleta. Esto es lo primero que hay que señalar. No es una canción de ninguno de los dos personajes, ni de Carlos Vives, ni de Dalgón, que en su momento podría ser interpretada como una canción protesta. Pues, digamos que protesta dentro de un pensamiento bastante simplista, ¿no? En donde se reduce todo a hablar de caridad. Esa letra de Armando Zabaleta habla de caridad. Critica Gabriel García Márquez porque éste no da caridad. Desconociendo la complejidad de la realidad, desconociendo los grandes aportes que el premio Nobel Gabriel García Márquez pues le trajo a su región y le trajo al país y le trajo al español en general y así entonces a muchas generaciones. Era una cuestión bastante simplista, reducida a, repito, a la caridad. La cuestión aquí entonces sería ¿por qué estos dos personajes rememoran dichas letras? Bien, podrían rememorarlas con un apego exclusivamente al folclor, ¿no? Se dice que Gabriel García Márquez en su momento le dijo a Armando Zabaleta después de años de estar enfadado le dijo la canción es buena. Incluso le dijo vergajo como pusiste una cosa impresionante. entonces podría ser por rememorar y recortar a Armando Zabaleta o podría ser porque muy en el fondo estos personajes tienen una visión de blanco y negro y tienen una visión de que el país se desarrolla a través de la caridad y todo lo dividen en buenos y malos. De Silvestre Angón es claramente es visible su militancia en la extrema derecha sus elogios permanentes al señor Álvaro Uribe Vélez jefe de ese cártel que es el Centro Democrático que ya sabemos cuánto daño le ha hecho a nuestro país pero el señor Tangón no se cansa de hacerle publicidad incluso en algunas algún álbum de él se ha vestido con prendas militares etcétera etcétera De Carlos Vives ¿qué podemos decir? también cercano a esa línea política pero podríamos hablar entonces del Clan Vives en la costa en el Magdalena cómo se han lucrado cómo han estado vinculados con el narcoparamilitarismo escándalos con ingresos seguros pero bueno podríamos reflexionar sobre el papel de los artistas qué tipo de artistas tenemos hacia dónde van pero claramente hay que decir que hay una relación entre paramilitarismo violencia y sobre todo en el Caribe en el norte bien esto es lo primero lo segundo tiene que ver con esas declaraciones del señor Álvaro Uribe hace poquito porque fue llamado a juicio bien es peligroso porque este señor si bien se pinta como una víctima dentro de su discurso al final lo que es lo que hace es llamar nuevamente a una realidad colombiana de buenos y malos donde él es el perseguido por unos señores muy malos y divide todo entre guerrilla muy mala y el pobrecito que ha luchado por defender a Dios y a la patria y esto es preocupante hay que seguir combatiendo al paramilitarismo hay que cerrar las puertas al paramilitarismo hay que cerrar las puertas a la extrema derecha que con este discurso quiere volver a sumergirnos en el caos en la miseria en la violencia en la barbarie es esto un fuerte abrazo a todas y a todos Shakira es una evasora confesa de impuestos ella decía que no vivía en España para no pagar impuestos en España con Shakira se ha implementado por primera vez la geolocalización y la utilización de los metadatos fotográficos para poder ubicar a la cantante más de 183 días en España aquí la clave es la residencia oiga usted donde vive ella decía que en Miami ella facturó doble tú no puedes facturar doble facturas una facturas otra si me desgrabo una cosa no me desgrabo la otra si digo que son por conciertos es por conciertos y si digo que es por publicidad es por publicidad entonces claro ella hizo una duplicidad de facturas hubo ahí un problema técnico importante por la cual fue descubierta vale qué cantidad ha pactado con la fiscalía hizo un pacto inicial ya pagó unos 26 millones de euros antes de que empezara el juicio quedaban pendientes otros 25 millones más una multa pero tanto dinero gana Shakira o sea tanto dinero ha evadido Shakira cuatro años tú no sabes lo que gana un cantante que 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 que